Canal 13 Bien Nuestro A Mariana, ella es una de las alumnas que concurre aquí todas las semanas, así que se las voy a presentar. Mariana, bienvenida. Gracias, bienvenida a ustedes por venir acá, a un lugar que para nosotros es un lugar muy especial. Contame, ¿qué te pasó a vos para que decidas venir a recuperarte? Mira, yo tuve una ACV, una neurisma de derrame cerebral, o sea, tengo la mitad del cuerpo con una parálisis. Y el andar de caballo, el andar del caballo es lo único que te hace mover todos los músculos de la cadera, todo, todo, todo que hay con qué suplantarlo. Vos, antes de comenzar con este tipo de terapias, hiciste otras rehabilitaciones. Sí, 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 he hecho siempre ginezología, aqua jean, que es pileta, hacer, y bueno, cuando me enteré que estaba esta posibilidad de hacer en caballos, bueno, acá estamos. Me dijiste que antes de enterarte ibas a otro lugar que tenías que abonar y que es bastante caro, ¿verdad? Sí, no, es carísimo. El caballo, todo lo que es equitación es carísimo, carísimo porque, bueno, mantener a los niños estos de cuatro patas, amigos, son caros. Y ahora tenés la posibilidad de hacer de forma gratuita. Sí, 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 no, este establecimiento que hicieron acá es espectacular. Sé que estuvo andando mucho tiempo la escuela dando vueltas, acá el gobierno les dio un lugar donde establecerte, y bueno, que tan solo mirar te das cuenta de lo que es esto. ¿Cuáles son los beneficios que vos notás con la evolución? Hasta hace dos años me decías que venías. ¿Cuáles son los beneficios que vos has empezado a notar y las mejorías en cuanto a tu cuerpo? El caminar mejor, el tener más fuerza en las piernas, el tener mejor equilibrio, el tener más seguridad, el poder manejar un poco más. Hacés una fuerza en el caballo que no te das cuenta que la estás haciendo, entonces te va haciendo una ayuda también a la misma quinesología, el mismo todo, viste. Te va ayudando a recuperar fuerza, músculos. Yo estoy recuperando la masa muscular de la pierna, que mi pierna era un huesito finito y ahora tiene músculo y todo, por la fuerza que vas logrando hacer con los caballos. Nosotros veíamos que los chicos, los más pequeños, por ahí logren una conexión que es increíble. ¿Vos sentís esa conexión también? Sí, con los caballos sentí la conexión. O sea, te haces amiga de ellos, vos lo ves a los chicos que te ponen la piel de gallina, los ves chiquititos, chicos con grandes problemas, problemas mental, problemas físicos, problemas de todo, y los ves como andan los caballos, como saltan. Yo no puedo saltar ni locos todavía, pero lo ves como saltan, como andan, como van mirando para atrás, para adelante. Son animales especiales, porque hay a veces que hasta, por ejemplo, una de las clases me taparon los ojos y tenía que hacer yo el equilibrio, o sea, la conexión. Yo con el animal, con los ojos cerrados, hacer equilibrio en él, hacer gimnasia, hacer un montón de cosas, como decir, ¿qué es? ¿andar a caballo? No, no es andar a caballo. Es unirte al animal y él te da muchísimas cosas que de otra manera no las podés lograr. Bueno, Mariana, muchas gracias por tu tiempo. No, de nada a ustedes y Varo por venir y mostrar lo que, gracias a Dios, hay acá en San Luis, que creo que en otro lado no lo veo. Bueno, chicos, en un ratito vamos a volver aquí a esta Escuela Provincial de Quinoterapia. Vamos a seguir recorriendo el predio y es una posibilidad para que la gente pueda venir gratuitamente, no tan solo si tienen algún familiar, algún hijo o si poseen una discapacidad, sino también a rehabilitarse. Así que las puertas están abiertas. Esto es de forma gratuita. Ustedes tienen que comunicarse nada más a través de la autopista de la información y pueden acceder a las clases que se brindan aquí de lunes a viernes y después a las actividades recreativas que también hay en los sábados. Así que en un ratito volvemos con más actividades desde aquí, desde esta escuela. Canal 13. Bien nuestro. Gracias.